¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. 27. Mi fecha de nacimiento es el 12 de junio de 1991. 9 de abril de 1995. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. 27. Mi fecha de nacimiento es el 12 de junio de 1991. 9 de abril de 1995. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 8 de diciembre de 1993. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 8 de diciembre de 1993. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años. ¿Y de qué año eres? ¿De qué fecha? El 2 de julio, nací en 2014. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años. ¿Y de qué año eres? ¿De qué fecha? El 2 de julio, nací en 2014. Tengo 9, 4 de septiembre de 2013. Ok. Tengo 9, 4 de septiembre de 2013. Quisiera preguntar, por favor, su fecha de nacimiento, el año y cuántos años tienes? Bueno, pues yo nací el 6 del 7 del 45. Yo no paso de nacimiento, el año y cuántos años tienes. Pero te digo, tengo 78 años, tiene 100 años, joven y bella. Y bella, por dentro y por fuera. Muy bien, perfecto. ¿Puedo preguntar, por favor, su fecha de nacimiento y el año y cuántos años tienes? Bueno, pues yo nací el 6 del 7 del 45. Yo no paso de nacimiento, ¿o qué? He perdido, tengo 78 años, tiene 100, joven y bella. Es fácil y bella, por dentro y por fuera. Muy bien, perfecto. ¿Puedo preguntar vuestra edad? 31 años. Yo tengo 27. Vale, entonces podría preguntar vuestra fecha de nacimiento. 7 de enero de 1991. Yo soy del 27 de noviembre de 1993. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar vuestra edad? 31 años. Yo tengo 27. ¿Podría preguntar vuestra fecha de nacimiento? 7 de enero de 1991. Yo soy del 27 de noviembre de 1993. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. Yo tengo 21 años. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 24 de octubre. El 19 de marzo. 2003. 2001. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años. Yo tengo 21 años. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 24 de octubre. El 19 de marzo. El 2003. 2001. ¿Cuántos años tienes? 29. 32. Fecha de nacimiento, por favor. 3 de febrero de 1993. Yo 31 de mayo de 1990. ¿Cuántos años tienes? 29. Yo 42. Fecha de nacimiento, por favor. 3 de febrero de 1993. Yo 3. 31 de mayo de 1990. Quisiera preguntarles su fecha de nacimiento, por favor. 29 del 10 de 1997. El 27 de octubre de 1998. Quisiera preguntarles su fecha de nacimiento, por favor. El 29 del 10 de 1997. El 27 de octubre de 1998. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. Bueno, ¿y tú? Yo me llamo Cristian y tengo 30 años. Muy bien. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 18 de julio de 1990. Muy bien. 20 de febrero de 1992. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. Bueno, ¿y tú? Yo me llamo Cristian y tengo 30 años. Muy bien. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 18 de julio de 1990. Muy bien. 20 de febrero de 1992. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 12 de febrero de 1996. ¿Y qué edad tienes? 26. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 12 de febrero de 1956. ¿Y qué edad tienes? 26. ¿Cuántos años tienes? Yo 28. Yo 27. ¿Su fecha de nacimiento? El 12 de febrero de 1994. Yo 25 de julio de 1995. ¿Cuántos años tienes? Yo 28. Yo 27. ¿Su fecha de nacimiento? El 12 de febrero de 1994. Yo 25 de julio de 1995. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Por favor. 28. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? 9 del 3 del 94. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Por favor. 28. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? 9 del 3 del 94. ¿Cuántos años tienes? 30 años. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? El 22 de mayo del 92. ¿Cuántos años tienes? 30 años. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? El 22 de mayo del 92. ¿Cuántos años tienes, por favor? Yo 41. Yo 42. ¿Y su fecha de nacimiento, por favor? 5 del 11 del 79. 12 del 10 del 80. Uy, se ha sido. ¿Cuántos años tienes, por favor? Yo 41. Yo 42. ¿Y su fecha de nacimiento, por favor? 5 del 11 del 79. 12 del 10 del 80. Uy, se ha sido. Se ha sido. Sí, casi.